Bueno llegando a estas alturas, me gustaría agradecer el apoyo mediático que tuvo esta nueva edición de la gran guerra de escritores, aunque la cantidad de personas participando es menor a la anterior, esto me hace creer que solo los realmente comprometidos están participando. Por ahora les explicaré las novedades y modalidades de esta nueva versión. Actualmente se han unido un nuevo juez, el cual ha decidido apoyar con referencia a los premios, 0JM3, decidió apoyar con algunas tarjetas de regalo, la cantidad aún no se ha confirmado, pero pueden esperar que los premios en los 3 lugares aumenten. Dejando de lado este pequeño aviso, pasemos a la modalidad de las rondas. Dentro de las rondas habrán 3 grupos el A y B, los cuales estarán siendo calificados, por los respectivos jueces, siendo yo el A, 0 el B nos dividiremos a los 26 registrados, y de esos grupos pasarán la mitad en cada ronda. En esta en específico, cada grupo será para el grupo A, de 13 participantes. Los cuales quedarían de la siguiente forma. Grupo A, 1, Gabriel Loxer, 2, Paradoxa, 3, Histodean, 4, Darkai Infernicus, 5, J0XX, 6, Jokandrikai, 7, Orden de la Flama, 8, Águila N, 9, Shidonekoni, 10, Loren, 11, Taisuke Naegi 018, 12, The Lord Dark, 13, Eclipse, Grupo B, 1, El Último Profeta, 2, Arne 15, 3, Las Crónicas del Cuervo, 4, God of Seisaw, 5, Icon Z, 6, Adam B, 7, Luis Estrada, 8, The Adpoint, 9, Bull 9966, 10, Red Falcón, 11, Aníbal Aquino, 12, Ankh, 13, Javilllan. De estos grupos pasarán la mitad o más dependiendo de cuántos entreguen su video. Con esto aclarado, debo aclarar que en el caso de que se note algún tipo de plagio o uso de elementos de universos ajenos es una explosión inmediata, nada de fanfic, nada de otras historias, y nada de ayuda externa que no sean del canal participante. Los criterios o puntos de análisis, son cortos y concisos, como saben este es un torneo de escritura así que la edición no será algo a considera, aunque con esto no digo que no es algo importante, pero no lo vean como algo esencial, es decir con un audio sencillo con canciones de fondo es suficiente, de la misma manera ya que en mi caso en particular no suelo ver el video, pero si el audio, solo menciono esto con el fin de que no se estresen con la edición ya que no es algo que se tome como puntos. Ahora si vamos con los puntos que serían 3. 3. Desarrollo y avance de la trama, es decir que la trama es comprensible no monótona y mantiene el tono del género que se esté usando. Personajes, esto véanlo como el desarrollo entendimiento o manejo de estos, ya saben no un emo vengado super guapo, por favor. Como último, el manejo del género es decir que también implementado y utilizado está el género y la forma en la que la historia lo refleja, estos serían aquellos que realmente importa y tomaremos en cuenta. Con respecto al tiempo de entrega, he decidido dar 10 días a partir de este video, es decir el 27 de abril es el límite de entrega después de esta fecha ya no se recibirán videos, de la misma manera si acaban antes de este tiempo solo, deben compartirlo en el grupo del torneo con el grupo respectivo que le toco. Ejemplo. Historia random. Primera ronda. Grupo A. Y listo, no es necesario que el video lleve esto tal cual con que lo pongan en la publicación con la que comparten el enlace es suficiente. Bien con todas las dudas que me hicieron alrededor de las inscripciones, pasemos a dar el primer contexto y género de la segunda edición de la gran guerra de escritores. El género será una amalgama de romance con drama, es decir su historia puede ser de romance puro o de drama puro, o de una mezcla se ambas. Dejo dos géneros mezclados ya que, me pareció más interesante darles una mayor libertad al momento de manejarlos. El contexto general de la historia sería, de un personaje mayor de edad dentro de un rango de 25 en adelante del género que ustedes deseen, el cual haya sufrido alguna traición y busque alguna forma de satisfacción por esta misma, pero tenga muchos sentimientos encontrados por si llevarla a cabo o no. Bueno esto sería entonces, la modalidad y el contexto sobre la actualización de los premios, haré un post en el grupo cuando ya todo esté concreto. En fin, dicho esto, les desearía suerte, pero eso es para los débiles, y ustedes nobles guerreros no necesitan eso, demuestren su valía ni poder ante el rey demonio, de la soledad.